Ahora con lo de la detención de García Luna, lo mismo, ya giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno, quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay, pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera, para afuera. Ahora, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas y está escrito, no se tolera la corrupción, la impunidad ni de mi familia.